Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Disculpen la tardanza, pero ya vamos a comenzar, ¿va? Entonces, pues hoy vamos a hablar de un tema relativamente importante en el área de tanatología, en lo cual creo que muchas personas han de... a lo mejor va a ser controversial, pero vamos a platicar un poquito, ¿va? Hola, muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema esencial en un proceso de duelo que es la espiritualidad. Vamos a dejar en claro una cosa de ser espirituales y otra muy diferente de ser religiosos. ¿A qué nos hablamos en aspectos religiosos? Pues que creemos en una deidad, a lo mejor, más bien, que pertenecemos a una religión en específico. Ajá. Y la espiritualidad, al fin y al cabo, es otro aspecto. La espiritualidad, vamos a hablar acerca de los valores que día a día nosotros fomentamos para ser mejores personas. A eso se refiere la espiritualidad. Aquí también es una controversia, ¿no? Entre saber que es el alma, es el espíritu y todas esas situaciones. Pues muy bien. La espiritualidad nos da una base esencial al ser humano. A veces nos olvidamos de esa base. ¿Por qué? Porque relativamente, como yo les dije, como les mencioné al inicio, pensamos que la espiritualidad está ligada específicamente a la religiosidad. Y pues no es así. La espiritualidad, al fin y al cabo, todos tenemos una parte espiritual. Todos somos espirituales. A veces simplemente que no sabemos cómo desarrollarla de una manera adecuada. Entonces, la espiritualidad nos va a permitir que durante un proceso de duelo llevemos a cabo nosotros como tanatólogos un adecuado acercamiento con el paciente. A lo mejor que está en una fase terminal o a lo mejor con la misma familia, que la familia necesita ese reforzamiento. Relativamente, a lo mejor, en las entrevistas que hacemos para un proceso tanatológico, un proceso de terapia, preguntamos lo que es, qué tipo de religiones. Pero bueno, vamos a ahondar un poquito más. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a la religión, y aquí estamos hablando de religiosidad, no de espiritualidad. De acuerdo a las religiones como nosotros, vamos a ahondar o a ahondar a esta situación para que podamos tener muy fácil acceso para el compromiso que se tiene en el acompañamiento tanatológico. Entonces, es esencial. Nosotros como tanatólogos tenemos que tener una visión amplia en estas situaciones para que no nos llegue de sopetón a lo mejor si no sabemos de alguna religión, de alguna filosofía de vida. Tenemos que estar preparados para esta situación, para que más adelante, si el paciente o los familiares del paciente necesitan ese reforzamiento, pues nosotros sabemos qué hacer y no quedarnos así como que con los brazos cruzados. Por eso es importante preguntar por qué esta parte de la religiosidad o qué religión pertenece, ¿va? Entonces, ahí dejamos un poquito de lado lo que es la religiosidad. Ahora, la espiritualidad. Hay personas que relativamente a lo mejor no profesan ninguna religión, pero sin embargo son espirituales. ¿A qué me refiero? Como les mencionaba, la espiritualidad al fin y al cabo es un estilo de vida. Son los valores, las acciones que nosotros hacemos por las demás personas y por nosotros mismos. Entonces, la espiritualidad es esencial. Todos lo tenemos, simplemente que hay veces que se nos complica desarrollarlo de una buena manera, ¿vale? Entonces, ahora, aquí hay una situación a lo mejor controversial. ¿Qué es esta parte del espíritu? Bueno, el espíritu es parte de la espiritualidad. Hay en la redundancia. ¿Por qué? Porque el espíritu, al fin y al cabo, el espíritu es toda esa energía que nosotros tenemos como seres humanos. A lo mejor en física podemos, se puede medirle este tipo de energía. Hay leyes de la física y todo esto, ¿no? Entonces, lee el espíritu, al fin y al cabo, pertenece a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa energía. Nosotros somos seres de energía. Entonces, si se dan cuenta, a lo mejor van a, o ustedes me van a preguntar, ¿pero cómo sabemos que sí lo tenemos o no lo tenemos? Simplemente es algo que es empírico. ¿Por qué? Porque no lo podemos visualizar, pero sí lo podemos sentir. El espíritu es parte de la espiritualidad, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que visualizar es que el espíritu nos va a permitir tener estas situaciones importantes. El espíritu es la energía que nosotros emanamos de nosotros mismos para tener ciertas características, ¿ok? Por ahí dicen las malas vibras, buenas vibras. Al fin y al cabo, el espíritu es la energía que nosotros pertenecemos de manera individual. El espíritu nos va a permitir que nuestra espiritualidad se vaya creciendo, vaya en abundancia y toda esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos nuestro espíritu? El espíritu, al fin y al cabo, es esta energía que nosotros generalmente lanzamos hacia otras personas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos sentir o cómo podemos hacer presente a nuestro espíritu? Pues ese espíritu lo hacemos presente con los cinco sentidos que nosotros pertenecemos, ¿no? Que es el olfato, el gusto, el oído, la vista, ¿va? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ir desarrollando toda esta parte del espíritu. Entonces, es muy, muy importante que tenemos que tener esta situación para nuestra espiritualidad. ¿Cómo vamos a ir aunando esta parte de la espiritualidad? ¿O cómo vamos a hacer que nosotros vayamos creciendo nuestra propia espiritualidad? Obviamente, ya les mencioné, ya tenemos nuestro espíritu, todos tenemos espíritu, todos tenemos la energía, dependiendo de lo que ustedes profecen, ¿no? Así como que la energía del universo, la naturaleza, aquí es respetable todo lo que ustedes profecen, ¿vale? Entonces, ahora aquí lo que vamos a ir buscando es que ese espíritu vaya creciendo a través de la espiritualidad. Como ya les mencionaba, la espiritualidad son nuestros valores o nuestras acciones adecuadas que tengamos que hacer para una manera adecuada de vivir. Esa es nuestra espiritualidad. ¿Cómo vamos a ir aunando esta parte de la espiritualidad? A lo mejor, pues muchos conocen esta parte, a lo mejor, de meditación, de yoga, y eso nos ayuda demasiado. Es como les mencionaba, la espiritualidad también a lo mejor va ligada un poquito a la religiosidad, no al 100% porque nosotros somos seres individuales y seres completamente, a lo mejor, universales porque somos, nosotros somos un universo. Y ese universo se tiene que respetar. Entonces, estamos dentro de esta espiritualidad y la vamos a ir teniendo con estas características necesarias. ¿Qué características? Pues a lo mejor, si ustedes practican meditación, a lo mejor utilizan a lo mejor esta parte de ejercicios de respiración, yoga, todas estas situaciones son muy importantes. Porque así vamos a ir haciendo que nuestra espiritualidad sea más y más creciente, ¿no? Principalmente, pues como lo vamos a demostrar con nuestras propias acciones. Entonces, la espiritualidad es un básico para que nosotros podamos ir desarrollando en un proceso de dolor las condiciones necesarias. ¿Por qué? Porque como sabemos, las pérdidas al fin y al cabo son significativas. Entonces, estas pérdidas las vamos a hacer más llevaderas cuando nuestra espiritualidad está en manera adecuada y la podamos tener de una manera simultánea. ¿A qué me refiero? A que si nuestra espiritualidad está adecuada, tenemos una centralización de nosotros mismos, un conocimiento. No vamos a llegar a una parte que es el duelo, un duelo patológico, un duelo crónico en esa situación. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra espiritualidad adecuada, pues llegamos a comprender lo que es la muerte, lo que es una pérdida, lo que son a lo mejor lo que vivimos día a día. Y a lo mejor decimos, ¿y por qué a mí? ¿Es que por qué a otras personas no les pasa? O sea, es que ya tengo que, a lo mejor, ¿por qué no le pasa a la otra persona? ¿Por qué no se murió esa persona que ya no era adecuada para la sociedad? Se tienen que morir personas buenas. He escuchado tantas cosas que dicen referente a esta situación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra espiritualidad no es de una manera precisa, ¿no? No les voy a decir que en la primera instancia, pues obviamente, escuchamos que llega a pasar algo con algún familiar, alguna muerta, alguna pérdida, como lo hablábamos desde un principio. Una pérdida significativa, pues no nos va a doler, no vamos a estar presentes. No, no quiere decir eso. Simplemente, que esa es la primera reacción que tenemos. Pero después, cuando estamos enojados con la vida, cuando estamos enojados de por qué se fue, por qué me abandonó, por qué esto, ¿no? Hablamos acerca del apego. El apego, al fin y al cabo, tiene mucho que ver en esta situación, ¿no? Cuando es un apego innecesario, pues ¿qué provocamos? Que a lo mejor las personas que están a nuestro alrededor no estén de una manera adecuada con nosotros mismos, ¿va? Entonces, la espiritualidad, al fin y al cabo, en un proceso de duelo nos va a llevar o nos va a conllevar que tengamos una visualización adecuada de esa pérdida. Entonces, nosotros tenemos que fomentar esta espiritualidad, obviamente, desde que somos pequeños, pero pues obviamente también tiene que ser por una situación aprendida. Toda esta parte, pues lo aprendemos. Entonces, esta situación de esta situación aprendida, vamos a irla desarrollando poco a poco. A lo mejor, primero le iniciemos a lo mejor en esta parte religiosa. Después, a lo mejor ya que tenemos la facultad mental y consciente, pues la vamos desarrollando con otras situaciones, ¿no? A lo mejor con acciones necesarias, con acciones que a lo mejor que no me gusta, que la gente sea injusta. Y toda esta parte nos va a ayudar demasiado para que la espiritualidad sea una parte esencial de nuestra propia vida, ¿va? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que esta espiritualidad la vamos a ir mejorando de acuerdo a nuestras condiciones de vida, a la concientización, a nuestros aspectos personales, de personalidad y todo esto que ahonda para que nuestra espiritualidad se desarrolle de mejor forma, ¿va? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mejor se están preguntando, ¿cómo podemos hacer esta parte, no? A lo mejor a través de una contemplación, a lo mejor de... ¿a qué me refiero con esta parte de contemplación? A lo mejor podemos tener a nuestro alrededor un parque y es tanto a nuestro estrés que ni siquiera vemos el color diferente, el color verde que tienen los árboles de distinta tonalidad. Y podemos contemplar, el contemplar a lo mejor un punto firme y ahí concentrarnos, ahí llevar a cabo estas situaciones necesarias para que nosotros podamos tener ese encuentro con nosotros mismos. Al fin y al cabo, esta espiritualidad también es en base al conocimiento individual que nosotros tengamos, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor es de... pues es que yo no sé, ¿no? O sea, como siempre estamos pensando tantas cosas, nuestra mente nunca, nunca, nunca está parada, ¿no? Siempre estamos pensando, pensando, no pensando. A veces es necesario, por ahí dicen, poner la mente en blanco, pero es que no puedo, pero porque estamos acostumbrados a vivir tan rápido que no nos permitimos ni un espacio para nosotros, ¿no? Esa parte también es importante. La espiritualidad, al fin y al cabo, es darnos el chance de estar con nosotros mismos. Es el chance de decirnos, no quiero nada, hoy quiero disfrutarme, pero disfrutarme. No en el sentido de disfrutarme de estar en las redes sociales o estar, este... a ver qué encuentro, ¿no? No simplemente a lo mejor es, voy a ver una película, voy a poner mi teléfono en silencio para que nadie me moleste y pueda tener esa situación necesaria individual, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que me refiero, ¿no? El darnos un tiempo para nosotros, el darnos un tiempo a lo mejor que si se me antojo un helado, comprármelo. Que si voy a ir a comer sola, pues vamos a ir a comer solas. Que si vamos a ir al cine, pues vámonos solas. Siempre estamos a la expectativa, ¿no? A mí me decían, es que ¿cómo es ir a comer sola? Pero ¿cómo? Si tengo a mi esposo, ¿por qué no lo voy a esperar y tengo a mis hijos? Esa es parte también de nuestra espiritualidad, el convivir con nosotros mismos. El tener esas características y esos valores hasta de decir no, hasta de poner límites, hasta de decir hasta aquí ya esto no es para mí, esto no me satisface, ¿va? Entonces es parte de nuestra espiritualidad el conocernos, el tenernos, el ser parte de nosotros mismos, ¿no? Porque somos parte de la vida de todos menos de la mía, ¿va? Entonces la espiritualidad, como les decía, la podemos reforzar teniendo esta contemplación, a lo mejor teniendo una oración. O sea, dependiendo, nuevamente aquí, dependiendo de su religiosidad, es muy muy importante, ¿no? Una oración a lo que ustedes crean. O simplemente una oración al universo y decir, a ver, ¿qué se tiene para mí? ¿Qué tengo que tener para mí? Estas acciones, ¿qué onda? ¿Qué estoy pasando? Todo, al fin y al cabo, todo es un aprendizaje. Yo siempre les digo a los pacientes, hasta de una muerte puedes aprender. Y me dicen, no, es que como de una muerte podemos aprender, claro que podemos aprender. Entonces, si de la muerte podemos aprender, ¿creen que día a día no podemos aprender algo? Pues claro que sí. Aquí la situación es escucharnos y decirnos, bueno, lo voy a hacer porque es necesario para mí, porque necesito crecerme yo, necesito crecer como persona, necesito crecer en todos los ámbitos, crecer en muchos aspectos, ¿vale? Entonces, para mí es esencial, ¿no? Entonces, de hecho, en tanatología vemos esta parte, tres esferas principales, que es la física, la mental, la espiritual, ¿sí? Y la psicológica, obviamente. Entonces, cuando tenemos algún proceso de duelo, pues al fin y al cabo, esta parte del espíritu, la espiritualidad, también es muy importante. Esas esferas son muy importantes. Por ahí dice, tenemos que tener un balance entre estas esferas para que nosotros podamos salir adecuadamente de este proceso de duelo, ¿va? Entonces, ahí tengan un momento para ustedes, para visualizar qué es lo que está pasando conmigo, qué estoy teniendo, estas pérdidas que me están provocando. Ya les hablé de esta parte de las pérdidas significativas, o sea, al fin y al cabo, todas las pérdidas significativas van a llevar a algo. A veces simplemente nos quedamos en esta parte de comprender la pérdida, pero porque nuestra espiritualidad, disculpen, está en una situación controversial, ¿no? O sea, es cuando decimos, bueno, se queda mi pérdida, entendí, comprendí, acepté, pues adelante. Pero qué pasa cuando esa pérdida significativa ya lleva a una esfera que ya me está generando conflicto, ¿no? Como les decía, en la esfera emocional, a lo mejor la familia, el trabajo, la escuela, de manera individual. ¿Qué quiere decir? Que nuestra pérdida ya va a llegar a un proceso de duelo que sea controversial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra espiritualidad ahí está en un nivel muy bajo. Entonces, tenemos que entender que nuestra espiritualidad es día a día, la tenemos que ir fomentando día a día. No es de repente nada más unos días, después me olvido, después regreso. La contemplación de nuestra espiritualidad nos va a permitir que todos estos factores que en algún momento dado tengamos durante una pérdida nos genere esa estabilidad, que nos genere esa tranquilidad, nos genere ese balance, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, pues es muy, muy importante la espiritualidad. La espiritualidad es inmensa, o sea, no terminaríamos de platicar y platicar, pero es inmensa. Entonces, platiquenme ustedes qué parte importante sería para ustedes necesarias en la espiritualidad. Acuérdense, aquí es que ustedes puedan comentar, dejen su comentario mejor después del video, que ustedes pueden visualizar esta parte, ¿no? Entonces, nuevamente, si necesitan ayuda etanatológica, estamos al servicio, no hay ningún problema, podemos hacer terapias en línea, se me ayuda el problema, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor esta situación, a lo mejor no lo tenemos ustedes contempladas como una parte esencial del ser humano, y sin engambios, sí lo es. Es una parte muy, muy esencial del ser humano, el ser espiritual, el que las personas tengan esta parte de fomentación necesaria de su espíritu, de su espiritualidad, de sus conductas, de sus valores, es el día a día, ¿por qué? Porque al fin y al cabo nos va a permitir comprender lo que es necesario para nosotros, para que nosotros podamos entender esa pérdida, a lo mejor porque sí tendremos más llevadera nuestro proceso de duelo, nuestra parte de este dolor inminente ante cualquier situación, ¿no? Entonces, podemos visualizar varios tipos de pérdidas, ¿no? Como lo habíamos dicho, a lo mejor esa pérdida porque secuestraron y nunca me regresaron a mi hijo, a mi hija, a lo mejor porque se desapareció. No les puedo decir que es algo tan sencillo porque no lo es, ninguna pérdida es sencilla y ninguna pérdida es menor a la otra. Simplemente todas las pérdidas tienen una significación o una importancia para el ser humano, ¿va? Entonces, imagínense si así es para las pérdidas, imagínense esta parte de perder tu espiritualidad. Vemos a lo mejor muchas personas que no tienen esta parte de espiritualidad como a lo mejor unas personas que siempre están peleadas con la vida, que están enojadas, que no ven más allá. Y es que esto, o sea, siempre están peleando, siempre están buscando el pretexto para que las personas estén en conflicto, que se estén peleando. Si la otra persona no es feliz porque, si yo no soy feliz porque la otra persona sí lo va a hacer, ¿no? Relativamente. Están enojadas con la vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos han encontrado, ellos mismos nos han encontrado en esa espiritualidad, en esa parte esencial del ser humano que nos permite todo esencialmente para nosotros mismos, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta esta parte de la espiritualidad, de nuestro espíritu, nuestro espíritu, al fin y al cabo están saliendo cada día, día a día, es de acuerdo a nosotros como lo tengamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo habíamos dicho, el espíritu es esa energía universal, es esa energía que nosotros tenemos. Por ahí dicen, ¿no? Este, tocamos a alguien y dicen, ¡ay, me diste toques, no! Pues es nuestra energía propia, nuestra energía de manera individual, que está saliendo, que está, este, deflorando, que está creciendo a través de muchas cosas que nosotros tenemos, ¿va? Entonces, ahí es donde nosotros podemos sentir nuestro espíritu, a lo mejor sentir el espíritu de otra persona. Todos lo tenemos, simplemente hay que saberlo manejar adecuadamente, ¿va? Entonces, nuestro espíritu al fin y al cabo es universal, es nuestra energía universal. Se siente en cada, a lo mejor, en cada aire, en las pisadas que realizamos, en las conductas que hacemos, en nuestros pensamientos, en todo lo que desbordamos, cómo pensamos, cómo tenemos, cómo resolvemos situaciones que a lo mejor pueden ser conflictivas, pero tenemos la habilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nos va desarrollando. Muchas veces, pues, equivocadamente decimos, es que no eres espiritual porque no profesas ninguna religión. No, no es así. Podemos no profesar ninguna religión y tener espiritualidad. Podemos profesar una religión y ser religiosos y aparte ser seres espirituales. Es completamente complementario. O sea, a lo mejor no se puede separar ni una ni la otra, pero si ustedes no profesan ninguna religión, no tienen nada de malo. Simplemente que nosotros, a veces, de manera necesaria, pues, tenemos que creer en alguien, en algo superior. Por eso les decía, ¿no? Podemos creer en la piedra, podemos creer en el universo, podemos creer en la energía, podemos creer en Dios, en vírgenes, en lo que ustedes quieran. Toda esta parte es respetable. Siempre y cuando nuestra espiritualidad sea la adecuada. Porque a veces que pensamos ser religiosos y estamos invadiendo muchas situaciones privadas de manera individual. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? El que está fallando eres tú como religioso, no la religión, ¿vale? Entonces, hay que tener una pauta necesaria. Todas las religiones son buenas, porque al fin y al cabo son parte esencial del ser humano. Estas religiones nos permiten tener una comunicación o una convivencia, de igual manera. Entonces, la espiritualidad es parte de... Ajá. Entonces, ahí, si hay una situación necesaria, pues, adelante. Ustedes la pueden llevar a cabo. Entonces, si se dan cuenta, nuestra espiritualidad es esencial, ¿va? Entonces, de igual manera. ¿Tienen dudas, comentarios? Si queremos complementar esto, pues, órale, no hay ningún problema. Saben que los comentarios son respetables. Los comentarios aquí son para crecer. Si no les parece algo, con todo gusto, coméntenlo, lo checamos y lo revisamos, ¿va? Entonces, también, pues, esta parte de la espiritualidad es esencial, como yo les mencionaba. Entonces, hay que tener esta pauta necesaria para que nuestra espiritualidad sea a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque, el ejemplo, ¿no? Ahorita que está, bueno, donde estoy yo, aquí yo vivo, está nublado, entre que hace frío, entre que hace esto, ¿no? Entonces, pues, hasta eso hay que disfrutar. ¿Por qué? Porque tampoco el ser humano está satisfecho que porque si llueve, que si, porque hace calor, que si, porque hace frío. Entonces, es parte de, esencial de a nosotros, de este espiritual de decir, bueno, me tocó el calor, me tocó el frío, pues, órale, hay que disfrutar día a día esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no sabemos con esta parte de la pandemia, pues, nos enseñó que un virus tan sencillo nos puede destruir, ¿no? Entonces, esta parte a lo mejor de no despedirnos de una persona, a lo mejor de no decirle adiós, pues, es complicado, ¿no? o es complicado. Entonces, ¿qué nos va a permitir la espiritualidad? Que a lo mejor en estas situaciones de pandemia, pues, tuvimos la oportunidad de reforzarnos como seres humanos, de reforzarnos quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que queremos. Y sin el cambio, tampoco no hicimos un cambio de manera adecuada para nosotros mismos. Entonces, todavía hay ese chance. Entonces, fíjense la oportunidad de que la espiritualidad sea esencial o parte de nosotros, ¿va? Entonces, pues, vamos a seguir con esta parte de cómo seguir reforzando nuestra espiritualidad. Pues, ¿cómo nos vamos a reforzar? De esta manera, ¿no? De esta manera necesaria, de esta manera de contemplar, de a través de una oración, a través de ritos, de acuerdo como ustedes quieran, ¿no? A veces, el rito es prender una veladora, tener esta parte de meditación, escuchar música relajante, para iniciar mi meditación, para hacer ese encuentro conmigo. A lo mejor, no sé, primero hacer un rezo y después una oración, porque es muy diferente rezar, y otra muy diferente hacer una oración. Al fin y al cabo, el rezar es esa parte de, es una, un escrito ya, este, ya predeterminado, ¿va? Entonces, a lo mejor, por ahí, los católicos hacen esta parte de, este, a lo mejor, rezar un Padre Nuestro, un Ave María, es un ejemplo, ¿vale? Entonces, cada quien tiene esa manera, al fin y al cabo, son, son escritos ya predeterminados. Y después, a lo mejor, podemos hacer una oración, al fin y al cabo, la oración es el encuentro, con el ser que tú creas, con Dios, con la Virgen, con, con el universo, con la energía, con lo que ustedes quieran, ¿va? Entonces, al fin y al cabo, cuando llegamos a esa contemplación, de una oración profunda, es porque nuestra espiritualidad, ya está en un nivel, eh, relativamente adecuado, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, podemos hacer muchas cosas, para hacer, que nuestra espiritualidad, vaya creciendo, de una manera necesaria. Esta parte, de crecer, de ahondar, de, a lo mejor, de ir desarrollando. Inténtelo. Por ejemplo, este, en YouTube, hay muchos ejercicios de meditación, dense el tiempo, dense el espacio, tan solo, a lo mejor, hay de 15, de 10 minutos, esta parte, de esta contemplación, de esta espiritualidad, de tener esta tranquilidad, de esta paz, porque a veces, es lo que necesitamos, vivimos en unos momentos, tan, tan estresantes, que nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de estas situaciones, que son necesarias, de tener un momento, para nosotros, un momento, que es indicado, para que yo me relaje, ajá, toda el día, estábamos así, para arriba y para abajo, y de repente, así como que la noche, es que no puedo dormir, porque si trabajé tanto, debo de estar cansado, pero nuestro cuerpo, se acelera tanto, que dice, pues no, ahora te aguantas, vas a seguir así, ¿no? Entonces, por si a lo mejor, hasta tenemos insomnio, no podemos descansar, porque estamos pensando de más, hace daño pensar de más, hace daño, solamente estar pensando, a los demás, y no en solucionar, en lo que yo quiero hacer, en esta parte, de la espiritualidad, primero somos nosotros, y después los demás, que es lo ideal, que a veces, desgraciadamente, por nuestra idiosincrasia, o por lo que quieran, primero tenemos, esta contemplación, o el pensar, primero en los demás, y después en mí, ¿no? Y no, debe de ser al revés, les digo a los pacientes, primero tiene que ser, de lo particular, a lo general, no de lo general, a lo particular, porque si no, ¿cómo ayudamos? Y nosotros no estamos, en ese balance, si nuestra espiritualidad, no está, en una mayor, adecuación, ¿cómo vamos a ayudar, a esa persona, que está sufriendo, ¿cómo vamos a ayudar, a esa persona, que no se encuentra bien, emocionalmente, si nosotros estamos peor, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta parte de la espiritualidad, puede ser amplia, de nosotros, depende de cómo tengamos, esta situación, para que podemos desarrollar, de una mejor manera, ¿vale? Entonces, tienen dudas, comentarios, ahí vamos, ¿vale? Entonces, ya saben, les agradecería mucho, que le den, un like, a la página, y también, si pueden, ir compartiendo, los videos, adelante, en esta página, está, este, este nuevo proyecto, que es Urbana, pues nos está permitiendo, tener este crecimiento, ante estas acciones, necesarias, ¿va? Entonces, continuamos, entonces, sería necesario, que ustedes tengan, esta capacidad, de tener su espiritualidad, de mejor importancia, denle la importancia, que es, porque como les decía, a lo mejor, relativamente, siempre estamos, solamente, en lo físico, que si me hizo daño, esto, que si me hizo daño, lo otro, entonces, imagínense, si es complicado, a veces, ir al médico, es más complicado, ir al psicólogo, es mucho más complicado, ir al tanatólogo, entonces, esta parte, de nuestra espiritualidad, a veces, siempre, y siempre, la mayoría de las ocasiones, siempre, lo dejamos hasta el último, ¿por qué? Porque no queremos, tener esta visualización, de, de que yo soy un ser espiritual, ¿no? ¿Cómo? No, yo no puedo ser un ser espiritual, ¿va? ¿Por qué? Nuevamente, porque lo llegamos a confundir, con esta situación de religiosidad, una cosa es que seamos religiosos, y otra que seamos espirituales, ¿no? Entonces, ya les di esta parte, de esta extensión necesaria, para ustedes, ¿vale? Entonces, no sé si tengan un asistido en comentarios, este, disculpen, no voy a tener que retirar, pero, este, si no, la siguiente semana, vamos a hablar de otro tema más importante, ¿vale? Entonces, sugerencias, comentarios, adelante, ¿qué tema les gustaría que nosotros ahondáramos en esta situación importante? ¿Va? Vamos a hacer más investigación acerca de todo esto. Disculpen ustedes, voy a tener que retirarme, pero, estamos al pendiente. Cualquier cosa, comentarios, estamos, sin encargar, ahí al pendiente, cualquier cosa, estamos aquí en esta página, si no, se me ha olvidado poner mis, mis datos personales, por cualquier situación, prometo ponerlo, y, algunas sugerencias acerca de algún otro tema, que quisieran que nosotros abordáramos en esta parte importante, ¿va? Sería muy importante para mí, o sería muy reproductivo, o, que ustedes me pudieran decir, me gustaría que tomaras este tema, ¿qué es importante? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Vale? Entonces, disculpen ustedes, pero vamos a seguir adelante, ¿vale? Les agradezco a su atención, muchísimas gracias, vale, bye.